Información económica en Teleantioquia Noticias, escuchen esto, en solo dos semanas la Bolsa de Valores de Colombia perdió las ganancias de todo un año, como consecuencia de la caída del 10% en el valor de las acciones. Según los analistas, el fenómeno puede deberse a la baja del petróleo y al coronavirus. El desplome de la Bolsa Mundial se explica, según los expertos, por tres factores. La propagación del coronavirus a todos los continentes, la desproporción en producción de petróleo de la OPEP y Rusia y el alza histórica del dólar. Ya Arabia Saudí expresó que para el mes de abril va a generar una producción de petróleo de 12,3 millones de barriles diarios, lo que hace, lógicamente, que la guerra de producciones del petróleo lleve a que el precio caiga drásticamente. Lo que se viene más adelante es que si este golpe tan fuerte se mantiene, la economía se va a desacelerar. Para los analistas, esta caída marca un punto de quiebre de lo que ocurrirá en 2020 con la Bolsa de Valores colombiana, que este año se ha desvalorizado en un 19%. La principal recomendación es, aplacemos cualquier decisión de inversión en dólares. Desde mi perspectiva, no es bueno que nosotros estemos arriesgándonos a lo que va a pasar con la tasa de cambio. Lo que pasa a la inversa es que tienen que empezar a generar una serie de inversiones en otro tipo de productos como el oro, que viene en aumento para poder equiparar esa pérdida que se trae con el sector petrolero y así estabilizar un poco el valor de la acción. Durante el desplome, las acciones de Bancolombia y Ecopetrol perdieron sustancialmente, en contraste con la de Avianca, cuyo título subió 9.4%. Indicadores económicos en Teleantioquia Noticias, comenzamos con la tasa representativa para el mercado del dólar, que hoy cierra en 3.803 pesos con 60 centavos, bajó en la bolsa. ¿Qué pasó con la otra moneda, la moneda del bloque? Estamos hablando del euro, aquí tenemos baja, cierra en 4.354 pesos con 74 centavos, registra una baja en las bolsas de valores, que ayer tuvieron un lunes negro. El barril de petróleo, materias primas, hoy sube en bolsa, cierra en 37 dólares con 75 y aunque subió hoy, sigue con tendencia a la baja. La libra de café colombiano, nuestro producto excelso en el exterior, hoy registra un valor de 1 dólar con 14 centavos. El oro, el oro pues hoy bajó en bolsa, pero atención porque está subiendo fuertemente y tenemos la onza que cierra en 1.649 pesos con 45 centavos. El dato económico para cerrar estos indicadores, el galón de gasolina disminuirá su precio en 100 pesos y quedaría en unos 200 pesos. Este es un poco el dato económico que nos dan para cerrar estos indicadores.